Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a una transmisión más de Pijamada de Cuentos. Mi nombre es José Luis Vargas, soy actor y cuenta cuentos, pero mis amigos me dicen simplemente, huicho, y hoy, hoy tendremos una emisión más de Pijamada de Cuentos. Esta es la primera llamada, primera, y para esta noche de Pijamada de Cuentos, he decidido convertirme en un bichito, en un insecto. ¡Qué rico es tomar rica agua fresca! Todos sabemos de la importancia de los insectos. Los insectos son fundamentales en el control de plagas, en la polinización de las flores, y hay algunos bichos que se alimentan de una verde hoja. Hay otros insectos, como las abejas, que se alimentan con el polen de las flores. Y hay algunos bichos, amigos, que se alimentan con otros bichos. Esta es Segunda Llamada, Segunda para la Pijamada de Cuentos. Para aquellos que se están conectando apenas, permítanme presentarme una vez más. Mi nombre es José Luis Vargas, soy actor y cuenta cuentos. Pero mis amigos me dicen simplemente, ¡cuicho! Y nos encontramos en una transmisión más de Pijamada de Cuentos para amenizar este aislamiento sanitario que nos mantiene a todos guardados en casita para no contagiarnos y para no contagiar a los demás. Bueno, ahora sí, sin mayor preámbulo, pónganse sus alas de insectos, sus antenas para detectarlo todo, su visión infrarroja, porque hoy tenemos historias de insectos. Esta es Tercera Llamada, Tercera para la Pijamada de Cuentos. Y... Yo sé que después de la Pijamada de Cuentos, cuando te vas a dormir, seguramente en tu cabeza ocurren locos y delirantes sueños. Y alguna vez te has preguntado si los insectos sueñan? Pues a continuación verán que sí, porque hoy tengo para ustedes de un autor anónimo un clásico de clásicos. Hoy tengo para ustedes un sueño. Y nuestra historia comienza así. Un día una oruga caminaba en dirección al sol. Muy, muy, pero muy lentamente. En su camino se encontró ni más ni menos que con un saltamontes. y este le preguntó ¿Hacia dónde te diriges, oruguita? La oruga, sin detener el paso, respondió Es que anoche mientras dormía soñé que desde lo alto de la montaña contemplaba todo el paisaje. Tanto, tanto me gustó lo que vi que he decidido realizar mi sueño. a lo que el saltamontes dijo Debes estar loca. Para ti que eres tan pequeña, una roca es como una gran montaña y un charco pequeño e insignificante para ti es como el océano y una rama llena de hojas secas es como un inmenso bosque. ¿Cómo piensas lograrlo, oruguita? Pero la oruga ya se había alejado del saltamontes y no lo escuchó. Y más adelante, mientras la oruga caminaba lentamente por su camino, se encontró ahora con un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges, oruguita? Es que anoche tuve un sueño. Soñé que subía hasta la punta de la montaña y podía contemplarlo todo y he decidido realizar mi sueño. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El escarabajo no paraba de reír. ¡Ay, debes de estar loca! Ni yo con unas patas tan grandes más grandes que las tuyas me atrevería a cometer semejante hazaña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero la oruga ya había avanzado más pasitos y no escuchó las risas del escarabajo. No, señor. En su camino a la oruga le dijeron lo mismo la rana La flor y la araña. No lo lograrás, querida. Deberías quedarte a descansar. Te vas a agotar. Y ya, muy cansada, muy agotada la oruga, decidió tejer una sábana de seda para poder recostarse y entonces dormir. Cuando terminó de tejer la sábana, la oruga dijo, Aquí estaré mejor. Estas fueron las últimas palabras de la oruga. Y entonces, entonces, amigos, la oruga murió. Y ahí, en esa sábana de seda endurecida, quedaron los restos de aquel insecto que había perdido la vida por conseguir un sueño irrealizable. Pero días más adelante, cuando el sol iluminaba todo el verde valle, los animales de la pradera se juntaron alrededor de lo que se había convertido ya en una advertencia para todos aquellos que se querían pasar de intrépidos y que querían cumplir un sueño. Y de pronto, del capullo de seda empezó a moverse algo, algo que empezó a desbaratarlo poco a poco y del capullo surgieron unas antenas, unos ojos y unas alas que parecían los pétalos de una flor. No se trataba de una oruga, sino de una mariposa que ahora se iría, se iría volando para concretar su sueño. El sueño por el que había muerto. El sueño por el que había vuelto a renacer. Y es que, queridos amigos, todos los animales del valle se habían equivocado y colorín colorado, la historia de un sueño aquí, en Pijamada de cuentos, se ha terminado. ¡Ay, amigos! Espero que hayan disfrutado de este maravilloso cuento popular que todos conocemos en diferentes versiones. Y espero que me escribas en los comentarios desde dónde nos estás recibiendo en esta transmisión de Pijamada de cuentos. Cuéntenme, ¿desde qué país, desde qué estado, desde qué ciudad, desde qué municipio están recibiendo la transmisión de Pijamada de cuentos? Me encantaría saber hasta dónde estoy llegando. Y, si te animas, me gustaría que hagas un dibujo del cuento que viste esta noche, le tomes una foto, me la mandes en los comentarios y yo la publicaré en mis redes sociales. Queridos amigos de Facebook, queridos amigos de YouTube, ahora, para despedirme, les quiero contar de algo que le pasa al agua. Todos sabemos que el agua tiene tres estados. líquido, sólido y gaseoso. Y esto lo sabía muy bien una hormiguita que vivía en el verde prado a un lado de una fuente. Y para despedirnos tengo para ustedes el clásico de clásicos, el chorrito. La gota de agua que da la nube como regalo para la flor. en vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. allá en la fuente había un chorrito se hacía grandote y se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito se hacía grandote y se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. y el chorrito de la fuente subía, bajaba, subía, bajaba y a todos los insectos que pasaban ¡ay! lo salpicaba. En el paisaje siempre nevado acurrucado junto al volcán hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol la gotita sube y baja baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recopiéndose las enaguas ahí va la hormiga con su paraguas y recopiéndose las enaguas porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó ¡sí, señor! ¡sí, señor! Queridos amigos, no me resta más que despedirme. Gracias por estar en esta transmisión de Pijamada de Cuentos. Mi nombre es José Luis Vargas, huicho cuentacuentos. ¡Gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!